hola qué tal buenas tardes este les traigo la prueba de juegos con el Warzone en la laptop la del Inspiron ahí está miren está conectada nada más que como está conectada al hdmi por eso estoy a la pantalla este ahí está miren teclado y el mouse estoy con el mouse vean este por dónde empiezo se puede jugar la verdad a mi parecer es bastante incómodo pero se puede jugar porque es incómodo porque a la hora de cargar las texturas este se ve un pequeño retraso si te dedicas a jugar o lo que quieres es jugar y competir no te lo recomiendo que juegues así obviamente necesitas meterle los recursos recomendados porque si no lo haces obviamente no te va a ir fluido el juego ahorita si se puede jugar si nada más es para divertirte si nada más es para para echar la guasa en este mientras estás esté jugando en línea y si te si puede convenir porque pues no no requieres de tanto no nada más vas a andar paseando de un lado para otro y funciona funciona bien para eso pero a la hora de quererte meter a competir a jugar en serio no te lo recomiendo porque naturalmente como ya estás jugando en pc el nivel ya es con huellas que tienen unas peces más cabronas como 10 veces más cabronas que esta y ahí está canijo porque ahí es donde donde se se nota que ese retraso te perjudica en la manera de jugar los gráficos se quedaron en lo más bajo igual igual que en el fornaite igual también este las configuraciones fueron las más bajas aquí está miren detalles de textura está en baja muy baja 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 impactos de bala y grafitis de plano los quito este los detalles de terreno también que como pueden ver aquí es un poco menos detallado acá ya está un poco más detallado así se va a ver es como si fuera un juego de hace como 10 años este así se va a estar viendo y pues sí 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 puedes jugar lo repito otra vez obviamente con las características de la computadora que que tengo yo muchos han me han estado haciendo comentarios eso sí es un detalle que quisiera abordar en algún vídeo después de qué cosas debes de tener en cuenta cuando compras una computadora porque ahorita muchos me han dicho que tienen el mismo modelo de computadora pero no este voy a iniciar la partida mientras para que ustedes este vaya viendo pero tienen diferentes componentes o sea es la misma del inspiro 15 3000 está en el mismo color tiene los mismos detalles y todo pero dicen que tienen este algunos tienen procesadores intel había comentado uno que era un intel celeron otro que tenía un raiz en 7 y este y difieren algunos este algunos creo que este me llegaron a comentar que con un procesador a 9 es diferente ahí uno debe de tener mucho cuidado con ese tipo de componentes porque el modelo puede ser el mismo pero los componentes pueden ser diferentes y eso es algo con lo que juegan mucho en las tiendas de computadoras así que ahí es donde tienen que tener cuidado este respecto al juego les digo funciona bien se puede jugar para mí a mi gusto ya que estoy acostumbrado a las consolas este a lo mejor igual no tienen la mejor calidad gráfica y siempre puede ser mejor una pc porque le puedes meter mamada y media para que mejores los gráficos pero aquí es donde donde ustedes tienen que que este ver la fluidez de juego o sea aquí depende depende de que tienes que comprar este componente para para jugar para que se te haya fluido y en el xbox pues ya viene ya viene todo integrado o sea no tienes que estarle moviendo nada para que puedas jugar ahí vean ya se pasmó un poquito eso de repente lo hace este es les digo es normal puede que sea por dos cosas una por mi calidad de internet que es una porquería y este y puede que sea también por los gráficos pero ahorita y se ve se ve que va va un poquito fluido pero les digo a la hora ya de jugar si si alcanza a notarse algunos tirones en los gráficos que le cuesta un poquito de trabajo procesarlos eso es eso es lo que más que nada les va a ir complicando yo siento que es por la falta de ram que tiene la laptop normalmente este los juegos en cualquier programa te pide un requerimiento mínimo de de programas que en sus componentes que te dice los mínimos son 4 de ram no pero a miren ahí ya que empezó el juego vean no sé si alcancen a notar que se ven como unas rayas a la hora de que ustedes van girando que es de que van lento los 2 que están cargando lentas las texturas ahí es donde donde les digo que se ve un poquito así de de hecho o sea es fluido ustedes pueden jugarlo se bueno no tan fluido pero si es jugable eso es a lo que me refiero este ya se me se me pasó que les estaba diciendo me lleva este bueno ya hablando de otra vez de juego para no salirme tanto del tema este como pueden ver pues ahí se ve un poquito con retraso esos pequeños tironcitos que da es es por lo mismo de que de que les digo que la computadora se está quedando un poquito corta lo juega lo corre bien pero le cuesta un poquito de trabajo normalmente estuve checando la temperatura del procesador y anda rondando entre los 80 grados y 69 grados o sea la temperatura si está un poquito este variable y los fps si ahí es donde si da da no es no son estables siempre dependiendo de qué es lo que estés haciendo este es donde donde la calidad de los fps este puede variar de me ha llegado a dar hasta 60 y ha caído hasta 12 fps es por por segundo entonces les digo si este de repente si cargan vean ahorita entras y sin problemas te deja jugar pero a la hora de que de que te pones a competir con alguien de este ya ahí es donde donde se nota la la diferencia me voy a ir por esa arma perdón voy a ir jugando un poquito lento porque como tengo la mano sujetando el teléfono este pues si si me va a costar un poquito de trabajo estar estarme moviendo y les digo funciona bien o sea si es jugable pero no es como para que digas uff este ni voy a tener nivel competitivo no no o sea si está un poquito con este complejo para que puedas llegar a jugar algo más fluido y les digo vean o sea si las gráficas como que se tardan un poquito en cargar miren fíjense tan solo fíjense nada más en este punto de aquí donde está el cuadro para por si es que no lo han alcanzado a notar ya vieron y así hace todo el juego y eso es lo que quería mostrarles nada más entonces este yo creo que hasta aquí voy a dejar esta prueba de juegos porque ya me extendí mucho y este y voy a voy a voy a hacer la prueba de juegos con emuladores alguien me había pedido con emuladores yo creo que voy a poder al de playstation 1 yo que quiero ese y este porque conforme ya lo había hecho y cuando tenga los demás este vuelva a grabar de nuevo bueno gente aquí este tuve un pequeño problema no pude descargar los emuladores porque descargué uno y me llenó la computadora con un virus que crea accesos directos ya afortunadamente lo pude quitar pero no he encontrado como tal un archivo que sea confiable para descargar e instalar entonces no voy a poder hacer la prueba ahorita de con los emuladores pero aquí les voy a poner dos capturas de lo que es los requisitos para que ustedes vean que los requisitos son bajos si lo puedes si los pueden instalar el detalle nada más sería encontrar una descarga que sea confiable ya si ustedes encuentran una descarga que sea confiable y gustan pasarme el link que estaré haciendo la prueba con con el link que me pasen de mientras yo creo que lo voy a dejar hasta aquí señores les agradezco por volver a ver otro de mis vídeos y espero que pueda meter este más contenido al respecto de momento gracias y nos vemos hasta la próxima gracias gracias